saludos y muy buenos días para todos ustedes pues viajeros sean bienvenidos a esta nueva entrega de su canal viajando con peter bueno señores esta es la continuación del vídeo de la semana pasada la parte 2 de cuál es la diferencia de vivir en nueva york y en el estado de pennsylvania en este vídeo vamos a culminar los temas que nos quedaron pendientes del vídeo pasado estos temas van a ser la criminalidad la gasolina el gasto de la comida entre estos dos estados así es que si llegaste a este canal a través de este vídeo me presento yo soy pedro flores y hago vídeo de todo lo que tiene que ver con el estilo de vida aquí en los eeuu y también visitamos lo que son todas sus atracciones que tú vienes a visitar cuando vienes de vacaciones así es que sin más preámbulos vamos a la intro vamos a empezar de una vez con lo que es el costo de la comida en esta en esta ocasión vamos a ir a visitar lo que es el supermercado de aldi aquí en pennsylvania vamos a ir directamente allá y vamos a ver cuáles son los precios de los artículos que yo más compro yo lo voy a mostrar por lo menos de tres a cuatro los productos que yo no dejo de comprar nunca cuando hago la compra y de esta misma manera vamos a ver los precios en nueva york pero lo vamos a través lo vamos a hacer a través del sitio web del supermercado de food bazaar que es el supermercado donde yo hacía la compra cuando vivía allá en la ciudad del bronx vamos a ver ahora directamente señores aquí cuáles son los precios en food bazaar por ejemplo vamos a empezar con el black sugar la azúcar negra vamos a ver el precio de la esta que es la que compramos aquí de 2 libras el precio es de 3 con 99 centavos aproximadamente podemos decir que cuatro dólares por la azúcar vamos a ver ahora el precio de los huevos de una docena miren este es una docena y cuesta 3 dólares con 99 centavos también vamos a ver ahora rápidamente el precio de lo que es la leche el galón de leche allá cuesta 4 con 99 centavos cebolla el paquete te cuesta 2 dólares con 99 centavos 3 dólares 3 dólares prácticamente otro artículo que no se puede quedar y es el frost es play el costo de una caja es de 7 dólares con 29 centavos ahora acompáñame a ver los precios de la comida aquí en aldi el supermercado de reding pennsylvania donde yo hago todas mis compras bueno señores miren aquí yo lo voy a mostrar los huevos esto cuesta un dólar con 11 centavos y la leche 4 con 19 esos son dos artículos que nosotros dos productos que yo compro mucho o sea que siempre compramos en la compra que no puede faltar en la casa el precio del azúcar el paquete cuesta 1 con 84 aquí en pennsylvania ese para que ese paquete de azúcar de la negra miren señores el precio de los conflictos que siempre compro conflicto también para el niño y para mí el precio aquí por ejemplo del frosted flakes está en 2 con 95 cebolla blanca 2 con 69 y la roja 1 con 89 el paquete bueno señores y aquí les voy a dejar los resultados de cuáles serían los costos de tu comprar la comida aquí en reding pennsylvania y ésta este es el total y aquí el resultado de cuánto serían los mismos artículos allá en nueva york y este es el resultado así que ya ustedes pueden ver en cuál de los dos estados en esta ocasión donde les sería más caro comprar así es que vamos a seguir ahora con lo que son los precios de la gasolina en cada estado mis amigos me encuentro aquí ahora mismo en frente de una bomba lo voy a mostrar cuál es el precio de la gasolina actualmente aquí en el bronx new york y de ahí vamos a ir a una bomba allá en pennsylvania hoy es el 25 de mayo son las 3 de la tarde y vamos a ver ahora mismo voy directamente allá a reding pennsylvania llegó más o menos como en dos horas y me dos horas y media dos horas 20 minutos y vamos a ver el precio de la gasolina allá en el estado de pennsylvania así es que acompáñame aquí le voy a mostrar el precio de la gasolina la regular que es la que yo he hecho y está en 3 con 99 centavos señores ahora vamos a ir a pennsylvania aquí ya llegamos al estado de pennsylvania y estos son los servicios que yo utilizo los servicios de guagua y el precio está en 3 con 60 vamos a hablar de los trabajos que es un tema muy 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 importante que usted debe tomar en cuenta a la hora de ustedes decidir mudarse de un estado o si ustedes vienen de otro país desde cero bueno actualmente actualmente en la ciudad de pennsylvania en todas partes donde usted se mueva hay muchísimos letreros donde le están diciendo el hiring o sea contratando personas ahora mismo señores aquí en pennsylvania todas las empresas están pagando sobre los 19 dólares hay muchas empresas que pagan 21 25 30 35 38 dólares por hora mis amigos tengo un vídeo donde yo le hablo solamente de las mejores cuatro empresas de aquí de reding pennsylvania se la voy a dejar aquí pero vayan después que vean este vídeo para que ustedes vean más o menos cómo están los trabajos aquí en la ciudad de pennsylvania en el bronx cuando yo vivía o cuando voy a visitar que voy prácticamente cada 34 semanas hacer diligencia no he visto esto este tipo de letrero que se encuentran aquí en pennsylvania en todos los lados señores contratando personas yo allá no lo veo y también en las redes sociales cuando usted entra instagram entra a facebook lo bombardean mostrándole anuncios de que necesitan personas buscando personas para trabajar en todas en todo tipo de empresas allá en reding pennsylvania sin embargo aquí en nueva york eso no sucede o por lo menos cada vez que vengo no veo nada que hable de trabajo es un punto que usted debe de tomar en cuenta también muy importante a la hora de mudarse sigamos con el vídeo vamos a hablar también de lo que es la criminalidad la verdad es que por ejemplo en reding pennsylvania ahora mismo ya yo tengo aproximadamente dos años que estoy viviendo allá y no he tenido ningún tipo de problema que sea de criminalidad que se metan a la casa a robar o que me paren que me quieren atracar me quieren quitar algo sin embargo no sé si ustedes ven las noticias en el bronx específicamente donde yo vivía duré de tres años y medio viviendo allá en la ciudad de nueva york siempre usted ve que sale en la noticia que dejan un carro y le quitan los aros que le rompen un vidrio para robarle lo que está dentro del carro se meten en el apartamento más sin embargo le voy a dejar un vídeo que yo grabé antes de ayer donde yo llego a mi casa a las 11 de la noche y amazon me deja el paquete al frente de mi casa y las personas cruzan y no le ponen ni siquiera la mano ni siquiera miran para allá señores yo acabo de llegar a mi casa del trabajo son las 11 de la noche las 11 y media y miren por ejemplo un paquete de amazon donde me lo dejaron en la casa miren al frente de la casa ahí y todo el mundo pasa caminando y no le ponen ni la mano esa es una de las diferencias que yo le quiero comentar de vivir aquí en pensilvania la tranquilidad que hay señores allá en el bronx si usted vive por ejemplo en los apartamentos amazon no deja los paquetes en frente de los apartamentos en las puertas no lo deja señores porque la gente lo coge y se lo lleva para su casa eso es un punto que usted debe tomar muchísimo en cuenta más si usted tiene hijos bueno señores y si llegaste hasta el final de este vídeo te doy muchísimas gracias de verdad que gracias por el apoyo que ha obtenido este canal de todos ustedes estoy en todas las redes sociales estoy en youtube estoy en facebook estoy en instagram y estoy en tiktok y próximamente también voy a estar en twitter mis amigos así es que hasta un próximo vídeo chao